Vamos a ver cuánto nos toma recorrer esta escalerita Vamos a ver cuánto nos toca Diablos, un minuto Un minuto y quince segundos Interesante Este es la escalerita Para el 37 que ya se fue pero se va para Manhattan Voy para el otro lado Vamos a ver cuánto nos toca Vamos a ver cuánto nos toca